Amigos de Licey TV, me encuentro con Joel Novoa, el coach de bateo de los Tigres de Licey. Me dice que es su primera experiencia en la Liga Dominicana de Béisbol, aunque ya sí conocemos parte de tu repertorio, trabajando para el conjunto de los Rojos de Cincinnati y específicamente ese talento joven latinoamericano que es bastante amplio. Bienvenido a los Tigres de Licey, Joel. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Me siento de verdad que muy orgulloso por pertenecer a los gloriosos. Lo he seguido desde niño. Mi papá pertenecía a la directiva de aquí del equipo y siempre fui un fanático de los Tigres de Licey. Siempre, aunque mi hermano Junior estuviera con otros equipos, siempre me quedé sólido aquí con los Tigres de Licey. Bueno, gracias a Dios tenemos la oportunidad de poder estar aquí hoy trabajando para el equipo. Tienes mucha experiencia trabajando con talento joven, con muchachos jóvenes. Aquí tenemos mucho de eso y aunque hace poco tiempo te integraste a las prácticas de los Tigres de Licey, ¿qué es lo más difícil de lidiar con muchachos que vienen desarrollándose o qué es lo mejor de eso? Bueno, sí, mira, he estado lidiando con ambas, porque he lidiado con talento joven, tanto aquí, que estoy con los Rojos de Cincinnati y estoy trabajando, me encargo del área de Latinoamérica. En el bateo estoy trabajando, siempre he trabajado en los Estados Unidos. Siempre he trabajado, también allá estuve trabajando siempre en los Spring Training con el equipo de AAA y eso, que me ha dado esa ventaja de poder hoy en día trabajar aquí con los muchachos ya un poquito más jóvenes y también con el talento joven. Realmente un poquito está más fácil trabajar con los muchachos ya desarrollados, porque ya uno tiene que hablar menos en el talento joven. A veces los jóvenes tienen distintos puntos, cuatro o cinco cosas que tienen que arreglar. Aquí a veces son algunas cosas mecánicas y otras, vamos a decir, más mentales que otra cosa, con los muchachos mayores ya. Y viendo desde fuera lo que es la Liga Dominicana de Béisbol, una liga corta, donde suceden muchos cambios, donde hay que estar alerta, porque cada partido cuenta precisamente una temporada regular de solamente 50, después de eso la post-temporada. ¿Qué tú entiendes que tiene que tener en cuenta un hitting coach con relación a sus jugadores en una liga tan corta? Bueno, al ser una liga corta, yo creo que aquí los ajustes, como el bateo de ajustes, deben de hacerse temprano. Yo creo que hoy tuvimos, en mi primer día aquí hoy, tuvimos una práctica bastante buena, bastante agresiva, los peloteros sabiendo que hay un sentido de urgencia, hay un sentido de urgencia en lo que es trabajar en el día a día arreglándose físicamente, mecánicamente, mentalmente. Es una liga que hay que hacer ajustes rápidos, porque si no, luego vas a tener problemas. Luego es tarde. Así es, esto es para hoy. Te queremos desear toda la suerte del mundo, Joel, y por supuesto, bienvenido a Los Tigres del Licey. Muchísimas gracias. Seguimos con más del Licey TV.